Patio de caballos con Miguel Tellería Gabón, buenas noches, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido en el mundo del toro durante la semana, una semana con muchas noticias interesantes, pero primero vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio Niño, José Antonio Gabón, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Curte Berrión, feliz año nuevo. Verdín, para ti y para todos nuestros televidentes, amigos y amigas taurinas de Teledonosti y de Cultoro, y a ver si este año 2022, por fin, que tanto deseamos, este maldito biche nos abandone y podamos volver a una normalidad, que es lo que todos esperamos, Miguel. Pues las noticias, mala, mala, por el fallecimiento del maestro Jaime Ostos Carmona el pasado día 6 en Bogotá. Una pena, porque este hombre, hombre, había pasado el COVID, había pasado muchas cosas, y estaba, yo la última vez que le vi en la televisión y demás, vi que había bajado mucho, porque claro, yo la imagen que tenía de Jaime Ostos era en pleno apogeo, era toreando a tope, valiente como los soldados romanos. Impresionante, era la estampa que tenía el maestro Jaime Ostos, pero ya últimamente le vi ya bastante caído. Pero lo que pasa es que nunca nos esperamos que ocurran estas desgracias. Y además que en Bogotá, allí, lejos, que fueron a pasar el día Nochevieja, el día de Reyes y demás, invitados por un matador de toros, gitanillo de América, íntimo amigo del maestro Jaime Ostos. Yo, la última vez que le vi a Jaime Ostos fue el 31 de agosto de 1969, en la plaza de toros del Chofre, San Sebastián, con toros de moreno, yagüe, y un novillo del pizarral. Para José Samuel Lupi, que cortó una oreja, Dama Sogómez, que tuvo vuelta al ruedo y bronca, Jaime Ostos, pitos y ovación, y el inclusero ovación y vuelta. Además, esta corrida se celebró una semana más tarde de la acogida mortal del banderillero Paco Pita. Y me acuerdo perfectamente que el maestro Jaime Ostos, lleva vestido, como se decía entonces, de catafalco y oro, cuando ahora es negro y oro. Y al cuarto, entre la muerte del tercer toro y antes del comienzo del cuarto, hicieron una colecta en el ruedo, todos los banderilleros, todos los matadores, todos los areneros y demás, con capote recogiendo el dinero que la gente les echaba desde el tendido para darle a la viuda y los dos hijos que dejó el infortunado Paco Pita. Después ya no le volví a ver más. Sí, que hoy al mediodía llegan sus restos mortales, las cenizas, a Madrid, al aeropuerto de Madrid. Sí, y mañana, mañana le quieren hacer brindar un homenaje en Sevilla, dando la vuelta al ruedo en la maestranza porque era uno de sus deseos. Maestro Jaime Ostos Carmona, allá donde se encuentre, espérenos muchos años, descanse en paz. Es triste tener que decir adiós a un figurón del toreo, que fíjate tú si fue importante Jaime Ostos, que ha sido junto con Paco Camino, los dos matadores de toros que yo he visto, que mejor mataban. Que resulta que Jaime Ostos, después de tantos años en la profesión, nunca jamás tuvo ninguna acogida a la hora de entrar a matar. Es curioso. Yo, desgraciadamente, por edad, no lo llegué a... no tengo recuerdo de verlo torear. He visto imágenes, sí que estaba considerado como un figurón del toreo, y bueno, las últimas imágenes que tengo es junto a su compañera en la plaza de las ventas. Sí que hemos coincidido con él en el tendido, casualmente en las ventas. Recuerdo que llevaba un bastón, que era un estoque. El bastón con el que él se apoyaba para andar, debido a la edad que tenía, era un estoque. Y es lo que puedo recordar de él. Lo demás, todo es por imágenes. De todas formas, como dices tú, allá donde esté, señor Jaime Ostos, espérenos muchos años y descanse en paz. Es una pena. A mí es que me desencuaderna todo, porque es que todo lo que yo vi... Bueno, pero si no, Miguel, es ley de vida, quiero decir, al final. Con los años la gente se nos va yendo y, bueno, es mucho más penoso que que haya gente más joven. Quiero decir que este hombre, al final, pues ya ha tenido toda su trayectoria, ha sido figura del toreo, ha vivido lo que tenía que vivir. Es decir, desgraciadamente la pena quizás es que, bueno, pues le ha tocado morir fuera de España. Le ha tocado morir allí y en Bogotá. Era íntimo amigo de Gitanillo de Triana. No, Gitanillo de América. Gitanillo de América, Gitanillo de Triana. Gitanillo de América, que a ese sí que lo conocemos, porque ese suele venir habitualmente a corridas de toros. Incluso aquí en San Sebastián, en Madrid también ya hemos coincidido con él. Tiene un hijo que quería que fuera torero. En fin, es una de las gentes importantes allí en Bogotá. Pues, como les digo, es una pena. A mí, además, es que me afecta bastante, porque como yo le conocía, le conocía de verle torear. No, ni trato ni nada, porque a mí me daba vergüenza poder saludar a los toreros. Y ahora ya no, ya no me da vergüenza, porque veo que además hay gente que agradece que se les dé suerte. Pero como la vida sigue, tenemos que continuar. Y vuelvo a repetir. Las noticias buenas vienen de Francia. De la Francia taurina. Que aquí no sabemos cuándo va a empezar la feria, la preferia de Sevilla. No sabemos cuándo va a empezar lo de Madrid. Bueno, lo de Madrid sí, el último fin de semana del mes de marzo, las primeras corridas. No sabemos nada. No sabemos si va a haber toros en Arnedo por San José. No sabemos lo de Gamarde, pero no sabemos si en Fitero va a haber toros y es en marzo. Así que, viva la Francia taurina. Primer cartel cerrado para Biefes en Sac. Sí, señor. ¿Qué me dices? El mano a mano de Antonio Ferreira y Domingo López Chávez con los toros de Valdellán. Pues que nos van soltando perlitas. Qué bien. Nos van soltando perlitas, como dices tú. Ya nos soltaron las ganaderías de Dax. Sí. Nos soltó también alguna perlita Dax. Y ahora Biefes desvela el primer cartel, ni más ni menos, que un mano a mano entre Antonio Ferreira y Domingo López Chávez con la ganadería de Valdellán. Que, bueno, pues es un cartel muy apetecible para una feria de Biefes que esperemos que este año pueda recobrar la normalidad de sábado, domingo y lunes. Pero bueno, todo dependerá de lo que ocurra. Esperemos que sí. Todas las noticias que nos están llegando es que esto ya quieren que lo dejen como una gripe. Ya no sé si será como una gripe o como un catarro. Pero lo que está claro es que yo pienso que ya próximamente se tiene que empezar a abrir un poco la mano porque no podemos continuar con estas subidas y bajadas a pesar de que los contagios siguen siendo numerosos. A ver si Omicron acaba con los vacunados, con los no vacunados. No acaba con ellos, sino acaba con esta pandemia y nos supone ya poder lo que todos estamos esperando. Una nueva normalidad, que pueda haber fiestas en los pueblos, que pueda haber todo lo que se está. Pero bueno, ahora mismo estamos en uno de los picos más altos y esperemos que pronto empecemos a bajar. Esta corrida se va a celebrar el sábado, día 4 de junio, a las 6 de la tarde. Pero es que a la mañana de ese sábado se lidian los novillos de raso del portillo. Otra ganadería importante y además emblemática en bifes en sac. Por el tipo de novillos que salen embistiendo, que son toros. Son toros, lo que pasa que por la edad no se pueden lidiar como corrida de toros. Pero espectacular, para echar un día allí, extraordinario. La feria de Valdemorillo. Esto, hasta este viernes que viene no es la presentación, pero ya los carteles están en la calle. El día 4 de febrero, 4 de febrero, novillos de Sánchez Arjona para Manuel Diosleguarde, John Lamote, Isaac Fonseca, Manuel Pereira, Álvaro Burdiel y Sergio Rodríguez. 6 novilleros. Al principio iban a ser 3 y han metido 6. Cambiaron el formato. Me parece fenomenal. Después el sábado, 5 de febrero. Toros de Zacarías Moreno. Para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Daniel Luque. Y después el domingo, con Toros de Montalvo, Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Cayetano. Una feria extraordinaria. La mires por donde lo mires. Sí, estaba la duda de Emilio de Justo, que al final parece ser que no hubo acuerdo con Emilio o con la gente de Emilio. Y entró Diego Urdiales. Lo demás, luego también el cambio que hicieron de que en principio iban 3 novilleros y han optado porque al haber tan pocas novilladas daban la opción de meter otros 3 novilleros, aunque fuera de esta manera, de meter un novillo para cada uno de ellos. Pero vamos, lo mires por donde lo mires, un comienzo de temporada en Valdemorillo, espectacular, desde la novillada hasta la corrida del domingo. Habrá que felicitar a Carlos Zúñiga y a Víctor Zavala, porque liarse la manta a la cabeza, ser la primera feria importante en plaza de segunda, y hay que montar estos carteles. Hay que montar estos carteles, que de baratos no tienen nada. Parece ser que está teniendo muy buena acogida a los carteles, y parece ser que la gente está acudiendo a comprar el taquillaje. Pues eso me parece muy bien, porque noten que estamos apoyándoles en todo. Canaderías para DAS. Antes, hace 15 días, a mí me gusta lo de Francia, José Antonio, y siempre lo voy a defender. Y me pueden decir lo que quieran por la calle aquí en San Sebastián, que me es igual, que no me importa nada. Que yo he sido árbitro de fútbol, y después de todo lo que me decían en los campos de fútbol, es que no me importa nada lo que me digan. Me llaman pesado, me llaman de todo. ¡Viva la Francia taurina! Porque hace 15 días, la comisión taurina de DAS, dio las fechas. Y ahora los 15 días, ¿qué ha hecho? Dar las ganaderías. Pero es que no solamente es eso, sino que Bayona, luego les daremos las fechas de Bayona, que es lo que nos interesa a los aficionados, para en nuestra agenda, en la agenda de nuestro amigo Antonio Picamils, ir apuntando las fechas que tenemos, y reservarlas para ir a tal sitio o a otro sitio. Entonces, las ganaderías que van a DAS, agárrense, que vienen curvas. Miura. La quinta. Esta se lidia el día 13 de agosto, sábado 13 de agosto, por Daniel Luque en solitario. Hay que tener valor para meterse con toros de la quinta, que el año pasado salieron extraordinarios, pero matar los seis toros. Terminar uno, no te da tiempo a refrescarte, salir el otro. Pero me parece muy bien. Después, El Parralejo, Núñez del Cubillo, Domingo Hernández, Antonio Bañuelos, que vuelve otra vez, Puerto de San Lorenzo, que he visto en fotos los toros y son descomunales. Sánchez y Sánchez Pararrejones, que repiten porque dan un juego extraordinario. Y en la novillada de Virgen María, solo falta la ganadería para la novillada sin picadores, los herales. Pero bueno, que va a ser francesa seguro. Yo, es que he hecho en falta aquí, en los toros de Pedraza de Yeltes, pero es que a lo mejor Luis Uranga y José Ignacio Sánchez no tenían toros para mandar a DAS el tamaño que quieren los de DAS y todo esto, porque ya tendrían colocadas las corridas. Así que, bueno, este año descansan, pero llevaban 6-7 años yendo a DAS, José Antonio. Sí, fue prácticamente la plaza que los ya conocen en Francia. Sí, señor. Bueno, llevaban años yendo y eso. Como bien has dicho tú, la semana anterior, hace 10 o 12 días, nuestro gran amigo y presidente de la Comisión Taurina de Darrier comunicó a Cultoro, que ha sido el portal taurino, nuestros amigos de Cultoro los que dieron la noticia, de las fechas. Después las ganaderías y han soltado ya la primera perlita, como hemos dicho, de la encerrona de Daniel Luque con la ganadería de la quinta. Y próximamente estén atentos al portal de Cultoro porque irán recibiendo información y nos irán soltando desde la comisión de DAS, así como la de Bayona, que también esta semana a través de Cultoro ha dado las fechas de sus fiestas, de sus ferias y fiestas, que luego nos dirá Miguel. Pero poco a poco nos van a ir soltando, para no ir soltando de golpe. Entonces, bueno, pues DAS, ¿qué vamos a decir? Pues que prepara otro ferión, tanto en agosto como lo de Toros y Salsa de septiembre, que Dios mediante estaremos allí, que antes de todo eso intentaremos, intentaremos, no, seguro que estaremos con Herida Rier y sus compañeros de Comisión Taurina para que nos vayan contando cositas, a ver si el mes que viene podemos estar con ellos. Y que nos van soltando las cosas, que si en España nos iríamos enterando de las cosas así, pues también las iríamos soltando y las iríamos publicando y las iríamos diciendo. Lo que pasa es que es lo que dice Miguel, no sabemos todavía si va a haber en Arnedo, si va a haber cuando es la Infitero, cuando es la Preferida de Sevilla, no lo sé. Pero quizá en Francia lo, bueno, quizá no, seguro, lo hacen con mucho más tiempo, ya conocíamos lo de Gamarde, que va a ser el día 27 de marzo, va a haber Mayex, en fin, Francia en eso la verdad es que siempre, siempre, siempre nos complace y nos da mucha vida para poder publicarlo, para poder darlo a todos ustedes. Es que fíjense ustedes, en el mes de enero, casi casi mediados de enero, y que empecemos a tener noticias de Francia, pero es que revivir, a mí, yo al menos, particularmente, yo revivo, viendo los comentarios que hay de las ferias y sobre todo las fechas. Las fechas que se van a celebrar los festejos taurinos en Francia. Es primordial para organizarnos, es primordial. No solamente organizarte, Miguel, sino para en este tiempo que no hay cosas que llevarse, digamos, a la vista o a los oídos, pues es agradable que en cualquier programa taurino, en cualquier portal taurino, pues tengas noticias de lo que puede llegar a acontecer próximamente en España. Y esto en España no ocurre, sin embargo, en Francia sí. Nos dieron Gamarde, por lo menos la fecha, la ganadería, próximamente nos darán a conocer. Vamos a ir a Gamarde, Miguel, vamos a ir a Gamarde a hacer un programa con tu ya, para que nos vaya diciendo lo que va a ser estas cosas. Y hay que ir haciendo cosas para que todos ustedes tengan algo que llevarse a la vista y a los oídos. Bueno, pues seguimos. Nuevo apoderado para Esau Fernández. Marcos Sánchez Mejía, matador de toros. Mucha suerte para los dos. La feria de Valencia no se la vamos a dar porque es bastante larga. ¿Qué te parece, José Antonio, lo de Carlos Zúñiga, que ha pedido al ayuntamiento de Gijón, que ya sabes que la alcaldesa que hay, una impresentable de mucho cuidado, pero impresentable, ¿eh?, impresentable. Ha dicho que por sus ovarios que no hay toros en Gijón y no se da cuenta que puede terminar en la cárcel. Puede terminar en la cárcel porque está prevaricando, está haciendo daño a toda la población asturiana. Ha dicho que va a pedir la plaza de toros porque además tenía la concesión para un año más de prórroga que va a pedir la plaza de toros para en el mes de junio por San Pedro organizar tres festejos taurinos. A ver por dónde sale la alcaldesa. ¿Qué te parece el detalle? Hay una cosa muy clara. Si lo tiene por contrato y lo tiene amarrado Zúñiga, que yo pienso que sí, eso terminará posiblemente en un acuerdo o si no terminará en los tribunales. Porque está claro que si tiene un acuerdo, o sea, si tiene el contrato, como él dice, él va a poder dar un año más. Luego, la alcaldesa, si continúa allí, porque a lo mejor ya no está, o hay otros que les gustan los toros o no les gusta eso. Lo que sí está claro es que la población de Gijón y la comarca y toda la gente de ahí, de la zona de Asturias, que realmente le gustan los toros porque ha demostrado que en la Feria de Begoña cuando iban y en esto había público, lo que tienen que hacer es apoyar en este momento a Zúñiga para que él pueda dar esos tres días de toros. Y si realmente se impone la ilógica de que no los dejen dar, pues es cuando ya sí que se tendría que montar un cirio bastante considerable en Gijón. De todas formas, yo creo que Zúñiga tendrá bien amarrado el tema de que tiene un año más de contrato y una de dos. O le dejan dar toros o le tendrán que indemnizar o terminarán en los tribunales. Pero ella de por sí, no creo que por muy alcaldesa que sea de Gijón, puede decir que no haya toros en su ciudad. Eso tendrá que ser un acuerdo que haya entre las partes o que el resto de los partidos políticos la apoyen y se haga un decreto o lo que hagan en el ayuntamiento. Pero lo que está claro es que si Zúñiga tiene el documento en el cual dice que tiene un año más, una de dos. O le dejan dar toros o lo indemnizan o van a terminar en los juzgados. Eso está claro. Pues terminarán en los juzgados, José Antonio, ¿seguro? Yo creo que depende. Si hay presión popular y a un año y pico de elecciones, cuidado que donde dije digo 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 y a lo mejor me la como. Que esta me da que es una echada pa'lante con poca sesera, que no es la única de los políticos que hay en este país, que les falta bastante sesera. Luego les digo más. Yo, no sé si ustedes me lo permiten, yo les voy a recomendar que entren en la página web en Cultoro y que vean la actuación de Marco Pérez en el festival en Manizales. Yo, a mis 75 años, he visto muchas cosas en el mundo del toro, pero ver a una criatura, no sé si tiene 14, 15 años, verle torear a un heral como lo ha toreado Marcos Pérez en Manizales, es que no lo había visto en la vida. Les prometo que yo en la vida había visto una cosa igual. Fíjense ustedes si sería importante que el Marcos Pérez le brindó la muerte de ese, de su, el que le correspondió a él, se lo brindó a César Rincón. Y cuando le entregaron las dos orejas a Marcos Pérez, el que se lo cogió a hombros y lo paseó por toda la plaza, ¿saben ustedes quién fue? El maestro César Rincón. Pero yo les recomiendo, en Cultoro, no tienen nada más que poner en la pantalla del ordenador, Cultoro. Entran allí y vean, porque lo tienen todo especificado perfectamente. Extraordinario, extraordinario, extraordinario. Y yo me alegro muchísimo, porque ese es un trabajo muy bueno que está haciendo Juan Bautista. Que lo lleva despacito. Sí, que lo ha quitado del medio, porque estaba por aquí y estaba en todos los tentaderos que había, con mucha publicidad, con mucho esto, y Juan Bautista dijo, no, 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 vamos a quitarte del medio, vas a ir al campo, vas a entrenarte, pero sin que nadie se entere, y ahí está el chaval. Y puede ser la revolución, la revolución, ¿eh? Lo mismo que pensaba del Juli cuando lo vi por primera vez en Mont de Marsán, que él tenía 13 o 14 años. Yo estoy totalmente convencido que este va a llegar a gran figura del toreo, si le respetan los toros, claro. Recuerda mucho a los inicios del Juli, la verdad es que sí. Y luego Juan Bautista, que es muy inteligente, lo está sabiendo cuidar muy bien. Sí, 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 lo está llevando perfectamente. Miren ustedes ya que han pasado las fiestas estas tan tontas que tenemos, que no hacemos nada más que comer, beber, estar con la familia. Algunos discuten, yo nunca he discutido con nadie de mi familia en estas fechas. Al revés, estamos a gusto. Alberto Garzón. ¿Por qué no dimites? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué tienes a toda la España agraria, por qué la tienes en contra tuya? ¿Por qué tienes la cara tan dura de decir que tú no te vas, que piensas terminar la legislatura? Hay que tener mucho morro, porque el soldazo que te estás llevando, te tenía que dar vergüenza de después no querer vender la carne al extranjero, diciendo mentiras. Porque eres tan cobarde, que las declaraciones que tú hiciste a un periodista inglés, diciéndoles que la carne de aquí, que era mala, que estaban muy, que estaban maltratados los animales y tal, el que nos está maltratando eres tú a las personas. Esa carne es extraordinaria, la carne de aquí, y si no, no tiene nada más que comerte una chuleta. Por ejemplo, vente aquí a una sidrería para que te peguemos de palos hasta que te aburras, fíjate tú. Aparece por San Sebastián. A ver qué te pasaría. Tú eres un inecto, no tienes ni idea. Donde te metes, lo estropeas todo con las patas de atrás. Señor Pedro Sánchez, dentro de año y medio, como bien ha dicho José Antonio, hay elecciones. Y usted tampoco tiene tanta mente como para quitarlo del medio, que en la vida agraria de este país hay miles, pero miles y miles y miles de personas. Lo mismo que hay ocho millones y medio de españoles que vamos a los toros. Pero usted no se da cuenta que puede estar ahí cinco minutos. ¿Por qué no se lo quita del medio? ¿Por qué no le quita al ministro de Cultura también, que no hace nada más que pasárselo bien de juerga en juerga? ¿Por qué no pone a gente inteligente y que hayan hecho algo por este país? Como escribir libros, por ejemplo, que es interesantísimo. Lo mismo que el alcalde de Madrid, Almeida, dijo que no le iban a dedicar, que no le iban a hacer hija predilecta de Madrid a las modernas grandes. Ahora ya ha tenido que echarse para atrás. Ha tenido que decir que sí, que lo van a hacer una persona que se lo merecía, Almudena, grandes. Persona interesantísima para leerle y para estar con ella. Pero es que qué políticos tenemos nosotros en este país. Pero qué hemos hecho nosotros, Jesús, Dios, qué hemos hecho nosotros para merecer esto. Que se vayan todos al guano y que nos dejen en paz. O sea, que nosotros, los españoles, seguro, seguro, los españoles hablo, no los que vienen de por ahí fuera, ni no, 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 los españoles, seguro, que nos arreglaríamos muchísimo mejor sin políticos. Esto es un desastre, José Antonio, yo es que me desespero. Cada vez que leo cosas, lo de Alberto Garzón, este impresentable, que es un impresentable, que está cobrando de nuestro dinero, y encima se está regodeando, echando estiércol encima de la ganadería de, ya no solamente de toros, no, no, sino las granjas esas grandes que hay, pues claro que tiene que haber. Si vamos a terminar todos por comernos los unos a los otros. Así que, Alberto Garzón, vete, antes de que te peguen un garrotazo en toda la cresta. La peña taurina de Mugrón, con su premio literario. Se pueden presentar los trabajos hasta el día 6 de marzo del 2022. Y los festejos taurinos de Mugrón, que es el día 18, lunes de Pascua, 18 de abril. A la mañana, noviada sin picadores, y a la tarde, la noviada con picadores de Juan Cruz, que el año pasado fue un éxito extraordinario. ¿Qué te parece? Además, fíjate tú, para que después digan que los toros no son cultura, un premio literario en Mugrón, que es que además al que se lleve el premio son 700 euros. Después hay 300 y 100 euros para el tercero. Bueno, pues que toros es cultura y cultura es toros. Y no merece la pena calentarse ni hablar ni un segundo, Miguel, de esta gente, sino que los toros es lo que interesa y estos son gente que está de paso. Es que yo me pongo malo. Yo lo siento, ya me dicen, joder, ¿por qué te metes con los políticos? Porque son unos impresentables. Y son unos cobardes. A mí lo que me molesta es, y mentirosos, son mentirosos y cobardes. Porque dicen una cosa y después dicen, no, el periodista la ha cambiado. El periodista ha demostrado que es verdad lo que usted dijo. Miguel, están de paso. Hay que coger, defender lo nuestro, pero que están de paso. Lo nuestro es los toros, defender los toros y estos que se vayan. Pero que quieren acabar con los toros, José Antonio, los tenemos que defender a capa y espada. Y si nos tienen que pegar de palos en la cara, que nos peguen. Pero lo vamos a aguantar. Y mientras que haya un torero que sea capaz, que con una muletita, nos arrastre a los aficionados, ustedes lo tienen muy difícil. Porque los toros no van a acabar. Que los toros los quisieron quitar hace muchos siglos y no pudieron. No pudieron por la fuerza que tienen los toros. La emoción que crean los toros. El arte que crean los toros. Aunque ustedes se están dejando aconsejar por Podemos que sabemos qué es lo que son. Y si alguno de los políticos que hubo en aquella época que eran comunistas o que eran de esa cuerda, si levantaran la cabeza, seguro que les cortaban los pescuezos. Bueno, fechas para la temporada de Bayona. Sí. ¿Qué me dices? Estará feliz, contento. Que nuestro amigo Olivier Marachar haya andado ya todas las fechas. Sí, Olivier Marachar, Maramestoy, Alain Lartigue, todo el equipo de Bayona, la Comisión Taurina. La Comisión. Ya han estado, yo sé que han estado en el campo, viendo ya toros. Y bueno, pues en principio el 29 y el 30 de julio, el 29, corrida de toros. Viernes. Viernes, 29, corrida de toros. Sábado, 30 de julio, una corrida de rejones. Y luego la denominada Feria del Atlántico, 3, 4 y 5 de septiembre. Viernes, 2 de septiembre, va la corrida goyesca. Después el sábado, 3 a la matinal. Ah, 2, 2, 3 y 4. Perdón, 2, 3 y 4 de septiembre. Después el 3 de septiembre, por la mañana matinal, con novillada, con picadores. Y el sábado por la tarde, día 3 de septiembre, corrida de toros. Pero ojo, para 6 matadores de toros, y hay 250 entradas a la venta, para los chicos jóvenes, por 9 euros. El que no va a los toros, es que no le gusta. Porque por 9 euros, ver una corrida de 6 toros, con 6 matadores diferentes, para ver 6 estilos diferentes, eso no se lo puede perder nadie. El año pasado tuvo mucho éxito esta iniciativa, que yo sé que partió de Mar Amestoy, con el apoyo del resto de los compañeros. Pero fue una apuesta personal de Amestoy, de Mar Amestoy. Y tuvo mucho éxito, entonces este año lo repiten. Esperemos que el éxito de público que el año pasado hubo en la Feria del Atlántico de Bayona se vuelva a repetir este año. Ya nos han anticipado lo de los 6 matadores de toros, sin dar ningún nombre de momento, y lo que va a haber, corrida de toros, corrida de rejones. No sabemos ganaderías de momento, ni sabemos los matadores, ni los novilleros, ni nada, hasta que vayan definiéndose esos carteles. El domingo 4 de septiembre, por la mañana, la final de novilladas sin picadores, el domingo. Así que sábado, mañana y tarde, el domingo, mañana y tarde. Perfecto, porque el domingo a la tarde, corrida de cierre. Y eso suele ser una corrida extraordinaria, extraordinaria. A mí la verdad, que Bayona, junto con Azpeitia me defendieron a mí la afición taurina que tenía. Porque cuando tiraron el chofre allá a primeros de marzo del 74, pues la última feria fue en el 73, pues yo me empecé a desmoronar. Y gracias a Azpeitia y Bayona, que siempre lo digo por orden alfabético, para que nadie se moleste. A mí me encanta. Y como premio les vamos a dejar a ustedes, de momento, con un tentadero en la finca de Alma Serena. Y vamos a ir nosotros hablando de más cosas. Perfecto, bien. Les vamos a poner, pero nosotros estaremos hablando de otras cosas para que ustedes se vayan entreteniendo. Adelante. Bueno, José Antonio, ¿te lo pasaste bien en la finca de Alma Serena? Bueno, pues realmente, como siempre que vamos al campo, es muy agradable. Recibí la invitación de, o recibimos en este caso, esta casa y cultoro. Recibimos la invitación por parte de la AJT, Asociación de Ayuda a Jóvenes Toreros, que preside Vicente Serrano, y que tenía en la ganadería de Alma Serena, ni más ni menos que la asamblea anual para aprobar y dar cuenta de todo lo que habían realizado durante el año 2021, dar las novedades que tenían para el 2022, y como culminación a esa mañana, pues durante una comida y un aperitivo, la presentación oficial de Cristian Parejo, como, en este caso, novillero, que va a llevar la bandera de la AJT. Como anteriormente hicieron con Alejandro Marcos, con Tomás Campos, como siguen también ayudando a Manuel Luis de Guarde. Entonces, bueno, pues nos llegamos allí, la mañana era totalmente desapacible, llovía mucho, y bueno, pues gracias al trabajo de, como digo en la entrevista, del ganadero y de sus ayudantes, pues estaba puesta una lona, se retiró la lona y se pudo lidiar una becerra en primer lugar, para que el torero fuera tomando un poquito de calor, y que se fuera acostumbrando, digamos, al ruedo y demás, y después estoqueó un novillo toro, que luego lo veréis, o lo estaréis viendo en las imágenes, pues lo estoqueó, y después, pues nada, estuvimos hablando de lo que teníamos que hablar entre nosotros, ahí un poquito y demás, y se hicieron unas entrevistas, que también veréis, pues a Cristian Parejo, como a Vicente Serrano, como al apoderado Cerqueira de Cristian Parejo. O sea que pasamos un día, bueno, con mucho frío y agua, pero bueno, al campo siempre se da gusto, y bueno, pues ahí os hemos dejado unas pequeñas entrevistas y unos pequeños reportajes, a ver si os gustan. ¿Cómo le vistes tú a Cristian Parejo? A mí me parece que es un chico que se queda muy quieto, que no da un paso atrás, y que, bueno, es menudito, es un chico menudito, es un chaval muy ágil, pero bueno, me da la impresión de que tiene arrestos, y de que desde los que le gustan los toreos de cercanías. Entonces, yo creo que es un novillero que está llamado a continuar con los éxitos que sobre todo ha obtenido en la zona de arriba de Beixier, porque es donde trabaja, hoy en este caso, en casa de Tomás Cerqueira, que es su apoderado. El año bueno suyo fue el 19, donde cortó 22 orejas y un rabo, el año 20, el de la pandemia, desgraciadamente, poco pudo hacer, como casi nadie, y en el año 21, pues también ya ha estado en Vic, Pesensac, ha estado en Beixier... En Mont de Marsan también estuvo. En Mont de Marsan también estuvo, entonces, bueno, pues ya está eso. Entonces, como nos dice la entrevista a su apoderado, parece ser que tiene una temporada ilusionante, que se ha ganado el torear, y bueno, pues con el apoyo de la AJT de Vicente Serrano y toda su gente que estuvieron allí apoyando a su presidente, Vicente Serrano, pues creo que puede tener una temporada ilusionante y que lo vamos a ver en muchas ferias, o esperamos verlo en muchas ferias francesas. Ya veremos a ver si son capaces de conseguirlo, porque lo cierto es que hay gran competencia entre los novilleros. Tú te has puesto a analizar el trabajo que están realizando Vicente Serrano y todo su grupo de personas que están apoyando, porque ahí ponen dinero, ¿eh? Ahí ponen dinero. ¿Para qué? Para que ese dinero después se le puedan comprar toros o novillos a los toreros que ellos apoyan para que puedan entrenarse, que no es gratis, que ahí ponen dinero. ¿Qué piensa la gente que está en el grupo con Vicente Serrano? Bueno, la AJT efectivamente tiene una cuota, que yo no sé de quién la diga, el día que estemos con Vicente Serrano, que también le queremos hacer una entrevista aquí en esta casa para que nos explique él y si él quiere darnos detalles que nos lo dé. Nosotros sabemos, lógicamente, lo que pone cada socio de la AJT, pero bueno, que sea Vicente si en su momento lo quiere decir. Este dinero va destinado íntegramente a, en este caso, el novillero o el matador de todos, o los novilleros y matadores de toros que ellos apoyen, ¿vale? Que no solamente son toros, le pueden comprar un estoque, le pueden comprar unos capotes, le pueden unas zapatillas, lo que le pueda hacer falta a cualquiera de esta gente, que en estos momentos, pues cuando empieza, no son figuras del toreo, del toreo, perdón, y pues lo que pueden citar. Está claro que Vicente Serrano tiene el apoyo mayoritario de toda su gente, nosotros estuvimos en la asamblea, no hubo ningún problema, todo se aprobó sin ninguna pega, y lo que está claro es que tienen ya preparado un viaje para marzo, que luego os lo dirá en la entrevista también, en el cual van a matar cuatro toros, luego al día siguiente otros cuatro novillos toros, esta vez vuelven a Salamanca porque les tratan muy bien y organizan unos viajes que nosotros hemos asistido a alguno como invitados, y la verdad es que es increíble cómo lo organizan, pues con sus aferitivos a la mañana, van en su autobús para que no muevan sus coches por si se toma alguien una cerveza y no tenga problemas de alcoholemia, buenos hoteles, buenas fincas, en las fincas durante las tientas se toman un aperitivo, en fin, todo muy bien preparado, con un trabajo inconmensurable por parte de Vicente Serrano y todo su equipo. Digo Vicente Serrano porque Vicente Serrano es el presidente, pero bueno, está apoyado por la gente que lógicamente también trabaja con él, él solo, pues sería imposible que lo hiciera. Pero vamos, una asociación, repito, AJT, ayuda a jóvenes toreros que ojalá hubiera muchas en nuestro país. Yo le recuerdo a Vicente Serrano cuando los dos éramos más jóvenes, metido en el mundo del toro, yo decía, ¿quién será este? ¿Será algún apoderado? ¿Será esto? Porque siempre estaba con chavales que empezaba, siempre, de siempre. Y además les voy a decir una cosa, el hotel más barato en Francia es la casa de Vicente Serrano, porque allí todos los toreros que vienen a hacer tentaderos y demás, como son amigos de Vicente, por el trato que les ha dado desde que empezaban, pues se van a comer ya o dormir a casa de Vicente Serrano. ¿Eh, José Antonio? Sí, efectivamente, cuando viene cualquiera, ahora mismo Alejandro Marcos, que está ya consolidado, consolidado, a punto de consolidarse como un gran torero, antes Tomás Campos, picadores que vienen a la zona, siempre tienen un hueco y siempre tienen una cama y, como digo yo, un plato de comida caliente en casa de Vicente Serrano. Desde aquí, Vicente, animarte a que continúes con esta labor que estás realizando tú y todos tus compañeros de la AJT, compañeros y compañeras, porque también hay mujeres taurinas, en este caso, en la AJT. Este año yo sé que ha habido, porque lo estuve presenciando, ha habido nuevos socios de la AJT y la gente cada vez, cuando oye hablar de la AJT y cuando oye hablar de las cosas que hace la AJT, se anima a estar en esta asociación, porque es increíble. Y otra cosa, para los empresarios de las plazas, esta gente mueve 60-70 personas, que son 60-70 localidades en cualquier plaza de toros, que son importantes. Y no solamente eso, sino que van a comer en un local, o en un bar, o en un restaurante de la cercanía, dejando su dinero. Y al terminar, tienen una montera, que yo la presencié el otro día, tienen una montera, y alguno de ellos coge la montera y aparte de su aportación anual, en la montera también echan algún que otro billetillo para todas estas cosas que he dicho antes. No solamente son toros, sino es un capote, unas zapatillas, lo que sea, un estoque, lo que sea. Vicente, amigos de la AJT, como os dije el otro día, gracias por invitarnos, gracias por haber estado, en este caso, en vuestra asamblea anual, en la ganadería de Alma Serena, y que sepáis que desde esta humilde tribuna, siempre intentaremos apoyaros. Hay que traerla, Vicente, hay que traerle. Vicente, aquí sentado, es que te puedes pasarte horas y horas y horas que te expliquen las cosas, desde cuándo está en la fiesta de los toros, que por cierto, ya para despedirnos, porque se nos pasa el tiempo, les vamos a dejar, con la entrevista de Vicente Serrano, la entrevista de Tomás Cerqueira, que es el apoderado de Cristian Parejo, y la entrevista con Cristian Parejo, realizadas por José Antonio Niño, y para finalizar, cuatro, cinco, seis fotos de Joking Niño, para que vean ustedes, lo que es ser un buen fotógrafo taurino. Antonio, que nada, que hasta cuando quieras, te puedes venir aquí. Ya sabes Miguel, que yo siempre que tengo un hueco, me gusta estar con vosotros, y me gusta compartir estos momentos con vosotros. Vicente, desde aquí te lanzo el guante, a ver si nos llamamos, y organizamos contigo un programa. Y a los amigos de Cultoro, que también nos ayudan a divulgar este tipo de programas, gracias también desde aquí. No se olviden de meterse en Cultoro, que vean la actuación de Marcos Pérez, que les va a encantar. José Antonio, pues nada, hasta la próxima vez que vengas, y que nos veamos. Y a todos ustedes, una vez más, muchísimas gracias, hasta la semana que viene, sean felices, si les deja. Hola, buenos días, amigos y amigas taurinas de Teledonostia, y de Cultoro Televisión. Estamos aquí, en la ganadería de Alma Serena, en las inmediaciones de Sansever, donde hoy, la AJT, Asociación de Ayuda a los Jóvenes Toleros, va a realizar su asamblea. También será la presentación oficial, de Cristian Parejo, como novillero, que este año, esta asociación, va a llevar a cabo, y le va a ayudar, en todo lo que puedan, tanto en las novilladas, de España, como de Francia. El equipo de Vicente Serrano, hoy, también va a presentar, todas las actividades, que ha realizado, durante el año anterior, en esta asamblea, que tendrá lugar aquí, en esta magnífica ganadería, de Alma Serena. Está lloviendo, pero bueno, parece ser, que al final, Cristian Parejo, nos va a poder deleitar, estoqueando, un magnífico novillo, de esta ganadería, de Alma Serena. También, intentaremos, hablar, con Cristian Parejo, con su apoderado, y por supuesto, con Vicente Serrano, presidente, y alma mater, de esta asociación. Esperemos, que todos ustedes, hayan pasado, unas buenas fiestas, que en el año, 2022, sea bueno, para todos los taurinos, y que este, maldito, COVID-19, nos deje, por fin, volver a una normalidad. Volvemos, en un rato. Muchas gracias. Volvemos, desde Alma Serena. Estamos con Vicente Serrano, presidente de la AJT, que como hemos dicho anteriormente, hoy tiene su asamblea anual, hoy tendrá que explicar, a sus amigos, compañeros de la AJT, todas las actividades, que han realizado, durante el año anterior, y las actividades, que van a realizar, en este año, 2022. Año, en el cual, la AJT, ha decidido, que Cristian Parejo, sea, su bandera, este novillero de Chiclana, que ha triunfado, en muchas plazas francesas, como Beixier, como Tax, y que, vendrá a estoquear, un novillo, a esta ganadería, de Alma Serena. Buenos días, Vicente. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, llegó el día, en el que, sin mayor problema, esperemos, tengas que dar, las explicaciones pertinentes, a tus compañeros, de la AJT, y, hacer la presentación oficial, que te hace mucha ilusión, de Cristian Parejo, como novillero, de la AJT. Sí, porque, concretamente, hace un año, ya que está Cristian con nosotros, pero no hemos podido hacer, esta asamblea, y la presentación oficial, por la culpa del COVID, como sabéis todos, y espero que hoy, vamos, a poder estocar, este, este toro, pero, bueno, aquí estaremos todos, para ver un poco las cuentas, las perspectivas, de los viajes, y, bueno, un poco de todo, la, la temporada, que viene también un poquito fuerte, esperemos, para Alejandro, y, a ver, a ver lo que dicen esta gente, y lo que opinan. Efectivamente, aparte de Cristian Parejo, la AJT, es una, una asociación, que ayuda a los jóvenes, toreros, y que, en este caso, como matador de todos, lleva la bandera de Alejandro Marcos, que el año pasado, tantas alegrías, y tantos triunfos, unos dos, y esperemos que este año, además, sea uno de los pilares, de las ferias francesas. Tenemos también, en punto de vista, normalmente, la alternativa de Manuel Dosleguarde, que es el segundo de la fila, y, a ver si hay un poco de suerte, y lo podemos hacer, normalmente, no le puedo decir todavía, voy a dejar a, a sus apoderados que lo anuncien, pero, pero, está prevista, para este verano. La AJT, además de apoyar a los jóvenes toreros, realiza, con sus asociados, una serie de viajes al campo, en los cuales, nosotros hemos sido testigos de alguno, con unas magníficas organizaciones de viajes, en este caso, cuando nosotros estuvimos, a la zona de Salamanca, con dos días, magníficos de toros. Sí, concretamente, este año, en el mes de, marzo, vamos a estoquear, cuatro toros, en la ganadería de José Cruz, en Ciudad Rodrigo, un toro para Alejandro Marcos, otro para, otro torero invitado, que todos los años invitamos un torero, que este año es Diego Carretero, luego, otro para Manuel, y otro toro para, el, Cristian. Y luego, el día después, estaremos en Miranda de Piricalvo, con cuatro novíos, toros novíos, uno para Manuel, otro para, Alejandro, voy a decir, Alejandro Manuel, Cristian, y un invitado, también, que es un novíero joven de Salamanca, que se llama Valentín Hoyos. El propio nombre lo dice, AJT, ayuda a jóvenes toreros. Intentamos. Intentan, llevan tiempo trabajando, antes también con Tomás Campos, Alejandro Marcos, Manuel Luis de Guarde, ahora mismo también con Cristian Parejo, y son un grupo que habitualmente se junta, son aficionados y aficionadas taurinos franceses, algún español también hay, pero aficionados taurinos y aficionadas francesas, que llevan años ya aportando de su dinero, porque hay que decirlo, para ayudar a estos jóvenes toreros, y, como bien sabéis, pues han sacado, pues, unos cuantos buenos rendimientos. Hablamos de Tomás Campos, hablamos de Alejandro Marcos, Manuel Luis de Guarde, ahora también con Cristian Parejo. Por lo tanto, Vicente, es terriblemente importante la labor que estáis haciendo en esta zona de Francia. Pues sí, porque, como sabéis, pues, mucha gente habla y dicen un poco de todo, que hay que hacer esto, que hay que hacer tal y cual, y al final no hacen nada. Nosotros llevamos ya hace siete años, ya con la asociación, y lo poco que hacemos, pues, hacemos algo, nada más. Y luego, pues, la gente libre de pensar lo que quiere, porque, bueno, algunos critican, otros positivan, pero nos da igual, nosotros seguimos con nuestra afición, y cuando los chavales cortan trofeos, pues, estamos pagados, ya está. No hay otra cosa, ¿qué decir? Evidentemente, además, también esto es bueno para la tauromaquia, porque esta asociación, aproximadamente, mueve unas 60, 70 personas, que, habitualmente, pues, en un autobús, o en vehículos particulares, acuden a las plazas, con lo cual, a la hora del billetaje de las plazas, que la AJT aporte 60 o 70 entradas en cada plaza a las que acude, importante para la empresa también. De todas formas, este año creo que va a ser un año importante para la AJT, tiene que ser, hablamos de Alejandro Marcos, su año de consolidación en España, y por supuesto en Francia, y esperemos que, Vicente, que esté presente en las grandes ferias, tanto de España, pero sobre todo, aquí en esta zona de Francia, tiene que destaparse ya, como lo hizo en Bayona, y en algún sitio más. Sí, en Francia se habla de unas ferias, no le voy a decir ahora, pero, algunas están ya firmadas, quedan algunas ya habladas, y hay que saber que Alejandro es último año con nosotros, porque lo tenemos que dejar, vamos a decir que ha sido un buen alumno, y, que ha aprobado todos los exámenes, y luego pues iremos con Manuel, con Cristian, y esperemos, yo pienso, un par de años, no sé, a ver qué nuevo fichaje haremos, estamos en ello, estamos ya, mirando ya, pero bueno, es un poco verde todavía el tema. La AJT siempre con miras al futuro, pues hay que agradecer a asociaciones como la AJT, que sigan trabajando por y para los jóvenes toreros, desde aquí, desde la ganadería de Alma Serena, donde veremos Dios mediante, como Cristian Parejo es presentado oficialmente, como novillero de la AJT, estoqueando un novillo, si el tiempo lo permite, que esperemos que sí, te damos las gracias a ti, y a todos tus compañeros de la AJT, y que sigáis trabajando como hasta ahora, y mucha suerte Vicente. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí, desde la ganadería de Alma Serena, donde ha sido oficial hoy, que la AJT va a ayudar este año, al novillero Cristian Parejo, y estamos aquí con su apoderado, con Tomás Terqueira, que desde hace ya un par de años, por lo menos, lleva la carrera de este chico. Buenos días Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, bien, pues muy contento, muy contento, por fin de estar aquí, como dijo, llevamos casi un año con la AJT ya, pero hoy fue la presentación, fue un día complicado por las circunstancias, pero muy feliz por el resultado, tanto artístico con la vaca, como emocionante con el toro, y técnico, entonces muy contento de estar aquí, y que la aventura empiece. Efectivamente, hemos visto que con la vaca ha estado espectacular, Cristian, el toro, desde principio, ya salió manseando, y buscando sus terrenos, y ha sido un toro complicado, para pasar un maltrato en el campo, pero que al final Cristian lo ha solventado muy bien. Sí, como dice, como dije antes, la vaca pues permitía expresarse, permitía trabajar el lado más artístico del toreo, con más tacto, y el toro, pues yo creo que es muy importante también saber hacer el esfuerzo, el esfuerzo en ese momento en el campo, con un toro muy difícil, que a punto estuvo de cogerle dos veces, y conseguir hacer ese esfuerzo en el campo, con ese tiempo, con 20 que estamos aquí, pues dice mucho del torero, y dice mucho de lo que puede dar Ruego en la plaza. Yo creo que para funcionar en eso, uno tiene que tener ese valor y esa seguridad. Bueno, la JT ha apostado definitivamente, aunque oficialmente llevaba un año ya, pero oficialmente ha sido hoy, cuando lo ha presentado, digamos, en la sociedad, en su asociación, y bueno, se presenta una temporada, cuando menos ilusionante para Cristian. Sabemos que la JT empuja mucho en esta zona de Francia, también en España apoya bastante, y espero que tengan, pues bueno, oportunidades para que Cristian pueda demostrar lo que ha demostrado, hasta que tuvo la desgracia de esa lesión en el Peroné, que le cortó, digamos, una trayectoria que iba a constante ascenso. Sí, bueno, tenemos una temporada bonita, ilusionante, por superstición, no podemos decir la fecha que tenemos, porque, porque hasta que no estén firmadas, no me gusta decirla, pero sí, Cristian se ganó, se ganó torear este año, se ganó poder estar aquí hoy en el campo, poder tener una preparación, y tener una temporada, creo que va a ser importante, con bastantes noviadas, y oportunidades para seguir demostrando lo que quiere ser. Pues muchas gracias, que sigas este trabajo que llevas ya desde hace un tiempo con Cristian, que está empezando a dar sus frutos, y esperemos que esta temporada 2022, sea la del lanzamiento definitivo de Cristian Parejo. Gracias Tomás, muy amable. Con Cristian Parejo, continuamos aquí desde la ganadería de Alma Serena, donde ha tentado una becerra, y después ha matado un toro, de esta ganadería de Alma Serena. La becerra, que ha sido una becerra importante, con la cual ha lucido muchísimo, muchísimo y bien, este joven novillero, que desde hoy, es la bandera de la AJT, ha sido presentado oficialmente hoy, aunque desde hace prácticamente un año, ya esta asociación lo venía guardando, pero hoy, 8 de enero del 22, oficialmente, Cristian Parejo es la bandera de la AJT, de Vicente Serrano, y de todos sus colaboradores, que hoy han celebrado aquí, en esta ganadería de Alma Serena, la tradicional asamblea anual, una asamblea anual, que hemos presenciado, en la cual se han aprobado los puntos, que tenían que tratarse, y además, ha sido todo un éxito, el tiempo no nos ha acompañado, la ganadería de Alma Serena, y su plaza estaba, un poco encharcada, pero bueno, también han realizado un gran trabajo, los operarios, y el ganadero de esto, Cristian, después de todo este rollo, por fin, te han presentado, en la AJT. Buenas, ¿qué tal? Bueno, al fin llegó el día, que tanto esperaba, y en la que, tanta ilusión tenía, me hacía mucha ilusión, de presentarme, a la AJT, a todos sus tiempos, ya Vicente, me había hablado muy bien de ellos, pero, no tenía la suerte, de conocerlo, y la verdad que, tengo una grata, una grata impresión, de todos ellos. Pues a partir de ahora, que sepas, que te van a empujar, que esta asociación, organiza eventos, aprieta mucho, a las comisiones taurinas, tanto francesas, como españolas, para que, y a los toreros también, pero a las comisiones taurinas, tanto francesas, como españolas, para que podáis, torear, los novilleros, y en este caso, los matadores de toros, que ellos también esto, son una gente encantadora, son una gente, como ves, se juntan, en torno a una mesa, y después de todo eso, pues organizan, todo este tipo de actividades, que vienen organizando. Bueno, Cristian, hemos hablado también, con tu apoderado, ya nos ha dicho, que tienes bastantes cositas hechas, lógicamente, no lo vamos a desvelar, porque como dice tu apoderado, hasta que no estén firmadas, no eso, tú ya eres un novillero, consolidado, temporada 19, temporada 20, y la temporada 21, ya has estado toreando por aquí, por la zona, además, no nos olvidemos de que, aunque eres de Chiclana, estás afincado, o trabajando, con tu apoderado, en la zona de Vissier, o sea que en Francia, ya se te conoce, y en Francia, yo creo que ya tienes galones, para empezar a pesar, en las plazas francesas. Bueno, Francia, les he muy agradecido, a todos sus aficionados, a los ganaderos, por recibirme, por recibirme, como si fuera uno más de ellos, también tengo ganas, de presentarme en España, no te voy a mentir, España es la cuna, pero donde realmente, ayuda a los novilleros, y todo eso, creo que es en Francia. Bueno, en España también, como te he dicho antes, la JT, no te preocupes, que empujará, para que en alguna plaza, se vea acartelado, el nombre de Cristian Parejo. Cristian Parejo, que es de Chiclana, de la frontera, que nació, el día 8 de diciembre, 7, ¿ves? Ya me habían engañado otra vez, el día 7 de diciembre, casi el 8, y que su temporada, fuerte, digamos que fue la temporada 19, en la cual cortó, 22 orejas y un rabo, fue denominado, mejor novillero, del sureste francés, premios en Vives, en Sac, Dax, Rion, deslandas, Bayonne, la temporada 20, que fue la temporada desgraciada, para todos, de la pandemia, este novillero, también, estuvo en Mayer, consiguiendo también, en Beysier, el trofeo, al mejor novillero, de Sebastián Castella, y en la temporada 20, ya, perdón, en la temporada 21, ya, es cuando, ha estado en Istres, en San Gilén, en San Perdón, en Mont de Marsal, y en otra serie de sitios, donde ya, ha empezado, a despuntar, y a demostrar, esa gran tolería, que vas, dejando por ahí, por estas plazas, tanto de Francia, como España, Cristian, te deseamos lo mejor, aquí están, tu gente de la JT, esperemos, que esta temporada 22, junto con tu apoderado, que también, lleva trabajando contigo, y tiene todo el peso, triunfador, en Frejus, y en sureste, triunfador, me, apuntan por ahí, en Frejus, y en sureste, y decíamos, que esperemos, que con su apoderado, que lleva ya, Tomás Terqueira, que lleva ya tiempo, trabajando con él, y ahora, con el apoyo de la JT, sea tu temporada, agradecemos también, al ganadero de Alma Serena, por su gran trabajo, que ha hecho, para, que la plaza, estuviera acondicionada, porque, no era, no era fácil, que después, después del agua, que ha caído, hoy por la mañana, la plaza, estuviera como estaba, sin más, Cristian, si quieres, decir cualquier cosa, o agradecer a quien tengas que agradecer, estos son tus micrófonos, y adelante. Muchas gracias, quiero agradecerle a todos ellos, ¿no?, por estar, hoy aquí con, conmigo, hoy a eso, el primer toro, en el campo, y bueno, ya tengo ganas de que, de que sea el siguiente, muchas gracias. gracias amigos de la AJT, por recibirnos en esta, vuestra casa, gracias nuevamente al ganadero de Alma Serena, y desde aquí, a todos los amigos y amigas taurinas de Teledonostia y Cultoro, un saludo, y hasta pronto. gracias. Gracias.